Música El tiempo me va enseñando los valores de la vida La amistad no existiría si eso no va a ser vendida No quieras comprar los valores de la vida Hoy, cortando este mal que me lastima Yo también he dicho que peca, eh La puta que te parió Por ello, hijo de puta La puta que te parió Las penas hacen llorar mi alma herida Como estas frases que canto Ya caerá de la despedida Ven y das nomás Las penas hacen llorar mi alma herida Cuando la amistad No tiene presa No, me estás tirando 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 La canción de la herida El canto alegre Del que espera un nuevo día Ven, canta Sueña cantando Vive soñando el nuevo sol ¡No, me estás tirando de una noche! No, me estás tirando No, me estás tirando No, me estás tirando ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cuidado! La brisa mañanera como yo Te besa Te besa la suspiro ¡Oh! La brisa mañanera como yo